Es una mami de la DTV, me llaman solo pa' que yo le dé, la siguen por lo bien que ella se ve, bla, ahora ella me llama, ya me llama, de que le bregué, yeh, bla, ahora ella me llama, ya me llama, de que le bregué, yeh, yeh, ella es la que siempre me llama, cuando quiere que le dé, quiere que la ponga de pala y que la pegue de la pared, ve que lo que es, cuando echamos tres, le gusta prender, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, ella es la que siempre me llama, cuando quiere que le dé, quiere que la ponga de pala y que la pegue de la pared, ve que lo que es, cuando echamos tres, le gusta prender, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, yeh, ella es la que siempre me llama, cuando está sola y caliente en la cama, prendemos uno y empieza la acción, y la habitación la prendemos en llamas, la pongo loca en la cama, se me encarame y después me lo, dice que soy el duro, que le meto duro y que su cuerpo me reclama, yeh, esta noche te voy a demostrar que en ese soy yo soy un experto, y te voy a hacer en la cama loca y nunca te habían hecho, se lo pongo en la boca y después se lo echo en el pecho, ella dice que se siente solida y la situación me aprovecho, me subo en el techo y me meto por la ventana, y cuando prendemos dos filas y se me pone mala, más rápida que una bala, con esa notella vuela sin alas, recorremos la casa completa, haciendo posición, acabamos la sala, ella es la que siempre me llama, cuando quiere que le de, quiere que la ponga de pala y que la pegue de la pared, ve que lo que es, cuando echamos tres, le gusta prender, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, yo, mi cuenta apagao y lo prendo, te doy un montón de mensajes, tengo sus fotos en mi Samsung, ella es mi nombre, su tatuaje, quiere fumarlo y cool, cool, antes quiere que la maje, tengo confianza y no quiero, pero me pide que al pozo le baje y que le haga el amor sin compasión, que prendamos ya más a su habitación, que si estoy a su disposición, pa' mal y majarla con precisión, yeah, tiene treblón pa' prenderlo, quiere dos niños gemelos, pide que le de con anhelo, yo la pongo en cuatro y le jalo el pelo, aunque ella para fumando, vive en un mundo de hielo, y cuando no quiere la cama, sino en la cocina, en el mueble o el suelo le doy, A una mami de la de TV, me llaman solo pa' que yo le dé, la siguen por lo bien que ella se ve, bla, ahora ella me llama, ya me llama, de que le bregué, yeah, bla, ahora ella me llama, ya me llama, de que le bregué, yeah, 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 yeah. Ella es la que siempre me llama, cuando quiere que le dé, quiere que la ponga de pala y que la pegue de la pared, ve que lo que es cuando echamos tres, le gusta aprender, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, ella es la que siempre me llama, cuando quiere que le dé, quiere que la ponga de pala y que la pegue de la pared, ve que lo que es cuando echamos tres, le gusta aprender, me dice que baje pa'l pozo y que saque el agua como es, yo. Otaño El MVP Black Cassidy DJ Negro En la fucking house PM Studio La Mueca El Putitán El Pacón Barber Show Bonnie King Maluma Misa Malengo MC Japa Chau 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 Chau